Solo les estaba mostrando las diapositivas anteriores, donde obviamente hemos hecho la exponencial, la cuadrática, que hemos desarrollado, decíamos, sobre todo con métodos, sobre todo por computadora, y nos hemos centrado sobre todo en saber evaluar las medidas de exactitud, ¿no? El error absoluto medio, el error cuadrático medio o cuadrado medio debido al error, como quieras, el error porcentual absoluto medio, que obviamente la solución por computadora, por su autónomo en inglés, viene en sus abreviaturas en ese idioma, ¿no? ¿No? MCD, ¿no? Mean Standard Disviation o cuadrada, ¿no? El MAPE, que es el EPAM mismo, ¿no? Porque es el Mean Absolute, porcentual ego, etc., ¿no? Ese es el EPAM. Que en Mean Absolute, el MAPE, pues, ¿no? Lo mismo en MATE, ¿no? Que es el Mean Absolute Disviation, ¿no? Desviación absoluta medio. Pues, el Mean Square Disviation, que hemos dicho, ¿no? El error cuadrático medio. Mucho ojo con eso, ¿no? Nada más. Bien, entonces, decíamos, la estacionalidad se puede evaluar con tendencia o sin tendencia. Al usar, entonces, variables ficticias subbinarias para modelar el patrón estacional, vamos a tratar la estación como si fuese una variable categórica. Cuando esta variable, hemos dicho, ¿no? La estacionalidad tiene cuatro niveles. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, cuatro trimestres donde algo le pasa a la variedad de ventas, por ejemplo, vamos a necesitar K menos uno, variables ficticias. Entonces, si yo tengo cuatro trimestres, en un periodo de un año donde tengo los registros o los valores de ventas, yo voy a necesitar K menos uno, variables ficticias. Es decir, cuatro menos uno, tres variables ficticias. Esas variables ficticias van a ser variables categóricas binarias. O sea, una variada binaria es aquella que puede asumir un número limitado de valores, ¿no? En este caso, uno y cero. Viendo, entonces, el patrón o la estacionalidad, perdón, la estacionalidad, el patrón estacional en esta serie de tiempo, vemos que en el segundo trimestre siempre, en cada uno de los años, en los cinco años, las ventas son más altas. Y en el cuarto trimestre las ventas son las más bajas de todo el año. Entonces, si se tienen cuatro estaciones, es decir, cuatro trimestres, se van a requerir para este, para esta serie de tiempo, tres variables ficticias. Entonces, la primera será uno si el trimestre es uno y cero en otro caso, ¿sí? Es decir, si en el trimestre uno se está evaluando, sí, la estacionalidad. Aquí la que vamos a poner, ¿no? La variable trimestral dos, sí, va a valer uno si el trimestre es el segundo, cero en otro caso. Y en la variable u trimestral o cantidad del trimestre tres, quiere decir, puede tener dos valores de uno si el trimestre es el tercero o cero en otro caso. Entonces, la forma general de la ecuación de regresión estimada, fíjense, es una ecuación de regresión estimada, pero obviamente modelada bajo una estacionalidad, en este caso sin tendencia, nos muestra que la variable a pronosticar hoy es sombrerito es igual al término independiente, b sub cero más b sub uno por la variable uno ficticia, más b sub dos, la variable ficticia dos, más b sub tres, la variable ficticia tres. Entonces, si nosotros procedemos, ¿no?, a realizar la solución por computadora, la ecuación obtenida, como ven, es de esta siguiente forma, la cual obviamente se usa para el pronóstico de la siguiente forma, ¿no? Aquí obviamente vas a evaluar los valores de la variable, y uno si el trimestre es el primero y cero en otro caso, si piense, solo se reemplaza uno cuando el trimestre es el primero. En el trimestre segundo se va a reemplazar uno solo en lugar de el trimestre dos, y así sucesivamente. Y en el trimestre cuatro, obviamente, solo se va a poner el valor del término independiente, es decir, 95, ¿no?, porque se va a poner cero en cualquier otro caso. Entonces, como en el trimestre cuatro, no sé si existe el trimestre uno, ni dos, ni tres, cero, se pone cero, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un errorcito de impresión del texto, me lo pone uno, pero resulta que es 95. El modelo por computadora se utiliza entonces para evaluar la exactitud del pronóstico y determinar así la significancia del modelo. Nuevamente, sí, nuevamente, si tú realices, por ejemplo, en este caso, ocupación de regresión, tendrás también las medidas de exactitud para evaluar si el modelo está siendo de buena forma o de mala forma. Lo que nos importa en este caso, una vez entendida la cuestión de la variable categórica ficticia que se asigna a los K niveles que puede tener, sí, el año, en este caso, y las determinadas series temporales, viene con el análisis de la estacionalidad y la tendencia. Puesto que la serie de tiempo contiene no solo el efecto estacional, sino muchas veces la tendencia lineal, como ven en este gráfico. Las ventas trimestrales de televisores, entonces, siguen un patrón estacional y tendencia lineal ascendente, ¿no? Si ustedes ven, aquí hay un patrón, sí, de tendencia, tendencia a subir, a aumentar, pero también se ha detectado un patrón estacional. Ahora, si bien se tiene, ¿no?, una forma general de la ecuación de regresión múltiple estimada, nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí, sí, hay un término independiente, ya saben, las variables útiles para, en este caso, K menos un nivel es, y aquí está el B4 con el término de la tendencia, ¿no? Porque si a medida que pasa el tiempo va a seguir subiendo los valores, sí, este es el elemento de la tendencia. La ecuación de regresión múltiple estimada, si tú, obviamente, pronosticas esto, con métodos computadora, es esta, ¿no? Y así se puede pronosticar las ventas trimestrales para el próximo año. Por ejemplo, ¿no?, dice, el año 5 tiene los periodos 17, 18, 19, 20, ¿no? Y ese eran cuatro años donde teníamos cuatro trimestres en cada año, es decir, 16 valores. Entonces, yo puedo pronosticar para todos los siguientes trimestres del siguiente año, 17, 18, 19 y 20. Las variables ficticias en ecuaciones de regresión múltiple estimada realmente ofrecen cuatro ecuaciones de regresión múltiple estimada. Ya saben, voy a poner uno cuando el trimestre sea el primero, uno en el componente del trimestre dos, cuando el trimestre sea el segundo, y así sucesivamente hasta hallar los valores determinados. Entonces, vamos a tener cuatro ecuaciones, ¿no? Fíjense, la pendiente de tendencia lineal para cada ecuación es 0,146. Esto indica un crecimiento en las ventas de alrededor de, fíjense, 0,146. Era, como era en miles de unidades, fíjense. Esto es igual a 146 televisores por trimestre que se registran como aumento, pues, ¿no? Entonces, ahí está también la estimación del modelo. Pero, muchas veces, sobre todo, lo más interesante se presenta cuando nosotros analizamos, sí, esta estacionidad y tendencia con el método de la descomposición. Ya, a ver, para que no quede esto un poquito suelto. Vamos a ver en un mitad. Esto es ventas de inestales del televisor. Esto es ventas de inestales del televisor. Se observa, ¿no? Entonces, fíjense, son cuatro años con cuatro trimestres y las variables que hacen funcionan las ventas. La serie de tiempo. Dejaré compartir un poquito ya. Como he abierto otro archivo militar, no se está visualizando bien. Ya creo que está mejor. Pues, fíjense, en este caso, la estacionalidad y tendencia, no podemos analizarlo con simplemente un anillo de tendencia, ¿no? Esto ya lo hemos visto cuando hacemos la tendencia lineal. El suavizamiento exponencial de hold que tiene, ¿no? Han visto su menú propio. Es tendencia lineal, por si acaso, también hold. Pero ya sabes, con suavizamiento. Este suavizamiento exponencial doble es hold. Entonces, tendencias lineales múltiples, por ejemplo, en el Minitab no se hace necesariamente con alguno de estos, ¿no? Si no, podemos efectuar con una análisis de deselección múltiples. Como ven, aquí, yo voy a tener... un predictor categórico, que en este caso son los trimestres. Voy a tener un predictor continuo, que es el trim. Para muestra de esto, ¿no? Entonces, como ven, voy a tener una ecuación de regresión. Donde lo que obtengo son, sí, 15, 4 ecuaciones. Y voy a ir reemplazando de acuerdo al valor del tiempo y demás, ¿no? Pero obviamente deberé, sobre todo, aquí se definir las... los valores, ¿no? De la variedad. De acuerdo, por ejemplo, a los parámetros que se ven acá. 17, 16, 19, 20, ¿no? O sea, que sea un ordenamiento, ¿no? De las unidades. Para realizarle análisis de tendencia múltiples. Lo interesante en esto del tema de pronósticos, sobre todo cuando hay una estacional de tendencia, es sobre todo la descomposición de las series de tiempo. Dice que se puede utilizar para separar o descomponer dicha serie en su parte de tendencia y estacional. Y así mismo, muchas veces, en un componente irregular que es difícil de controlar o medir. Siendo T, entonces, y es UT el valor real de la serie de tiempo en el periodo T. Este valor, ¿no? Real es función de tres componentes. La tendencia, el estacional y el término irregular o de logro. De esta forma, nosotros podemos analizar la descomposición de las series de tiempo con dos modelos. En un modelo aditivo o en un modelo multiplicativo. En un modelo de descomposición aditiva, nosotros decimos que el valor real de la serie de tiempo en el periodo T, o es UT, es producto de que la tendencia, de que el factor de la tendencia se le suma un factor estacional y a este también se le suma el factor irregular. El valor irregular en el periodo T, valor estacional en el periodo T y valor de tendencia en el periodo T. Como ven aquí, los patrones se están sumando para dar el valor real total, ¿no? De la serie de tiempo en el periodo T. Este se llama modelo de descomposición aditiva, ¿no? ¿Por qué? Porque se están sumando. El modelo de descomposición multiplicativa, como ven, igual involucra a los otros patrones, tendencia estacional y derivada en el periodo T, pero sí, el valor Y sub T va a ser producto de la multiplicación de dichos patrón. Observen las ventas trimestrales de televisores que habíamos hecho. Vamos a mostrar cómo se desarrollan las estimaciones de los componentes de tendencia y estacional según el modelo multiplicativo, que como ven, es el modelo más común, ¿no? En la descomposición de serie de tiempo. Lo primero que se hace es el cálculo de los índices desestacionalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que la influencia estacional de cada trimestre se la va a determinar al calcular un promedio móvil para separar este componente estacional y regular de los datos, lo que va a dejar solo la serie con la tendencia. Entonces, vamos a desestacionalizar la serie de tiempo para quedarnos simplemente con la tendencia y, obviamente, la variación aleatoria restante, los desor, ¿no? La cual, obviamente, se va a hacer suavizada por el promedio móvil. Entonces, si nosotros tenemos aquí que Y sub-t es el producto de los tres, ¿no? El valor de tendencia, el índice estacional y el índice irregular, yo puedo, obviamente, manipular dicha igualdad, ¿no? Para decir que Y sub-t es el producto de los tres, ¿no? Porque el valor de la variable Y, ¿no? En el periodo T sobre tendencia es igual a tendencia por estacional por el lugar sobre tendencia, dejándote, entonces, que Y sobre tendencia es estacional por el lugar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer esto, pues, ¿no? En la variable. Y, bueno, entonces, los valores, vas a hacer un promedio móvil centrado, si quieres decir, centrado es entre dos periodos, ¿no? Preparando así, entonces, la estacionalidad y, como ven en el gráfico, dejando la serie solo con la tendencia. Y con cualquier variable zona de la teoría restante, no elimina. Calculado, entonces, el índice desestacionalizado, este promedio elimina la influencia irregular. Aquí estamos los valores estacionales y regulares. Luego se van a promediar en cada trimestre para dar el índice estacional. Como ven, de acuerdo a los valores del índice estacional, el valor mayor está en el cuarto trimestre. Aquí tienes un mejor trimestre de ventas, pero no, el cuarto trimestre, las ventas promedio tienen un 14% superior a la tendencia estimada. Y, entonces, como ven, el primer step primero está 7% abajo de la tendencia. Cuando ves 84, dices que ya hay pues 16 por debajo. Y este 1,09, es 9% por encima. El peor, el segundo, con 0,84. Como ven, un promedio de ventas 16% por debajo. Algunas veces se debe ajustar, dicen, ¿no? Estos índices estacionales. Multiplicar, por ejemplo, cada índice estacional por medio de estaciones dividido entre los números de dos índices estacionales sin ajustar. En general, sí, el modelo multiplicativo requiere que el índice estacional promedio sea más o menos 1. La sumatoria de los cuatro índices debería siempre igualar a 4. Desde estacionalizar, entonces, una serie de tiempo que tenemos en la serie a la cual se ha eliminado los efectos estacionales. Y que, obviamente, ha sido fruto del uso de un modelo de descomposición multiplicativa que divide cada observación entre el índice estacional. ¿No? Se da que ya hemos quitado la tendencia y se da que la vez. Ahora, los datos resultantes una vez descompuesta la serie de tiempo, lo que quiere decir descomposición, sí, has calculado los índices desestacionalizados al expresar solamente una serie con tendencia y sus variaciones de lugar. Y ahora, estás desestacionalizando una serie de tiempo, vas a usar un modelo de descomposición multiplicativa y dividir cada observación entre su índice estacional. ¿Qué te van a mostrar los datos? Los dos datos te van a mostrar únicamente la tendencia y la variable aleatoria. desestacionalizando entonces las ventas, la serie de tiempo para ventas de televisores, ahí tienes los índices desestacionalizados. La serie de tiempo resultante solo te muestra algo de tendencia, ¿no? La tendencia creciente. Ahora, teniendo el índice estacional y el índice desestacionalizado, tú vas a utilizar estos datos o estas columnas para efectuar que causa una ecuación de tendencia mínima. Entonces, en lugar de los datos originales de ventas, tú vas a jugar con estos para hacer sí un pronóstico con análisis de tendencia lineal. Tienes esta formulita donde estás evaluando eso. Pues la serie de tiempo desestacionalizada para los ventas de televisores va a tener que la ecuación de tendencia lineal de ventas desestacionalizadas es 15, haciendo ya la regresión con todos estos dos columnas, es 5.10 por, perdón, más 0.58 por pie. Como ven, la pendiente de 0.148 dado que los resultados bien expresados en miles, en los últimos 16 semestres la empresa promedio un crecimiento desestacionalizado de 148 televisores por trimestre. El ajuste estacional entonces es el último paso para obtener el pronóstico, es decir, la ecuación de ventas desestacionalizadas no es el paso final, sino que los ajustes estacionales son el último paso para obtener un pronóstico cuando existe tanto un patrón de tendencia como un estacional y se usa el índice estacional a efecto de ajustar la proyección de tendencia desestacionalizada. la serie de tiempo de los televisores tenía una proyección de la tendencia desestacionalizada para los próximos cuatro trimestres. Será necesario entonces ajustar el pronóstico para el efecto estacional. Se obtiene entonces el pronóstico trimestral al multiplicar el pronóstico desestacionalizado basado en la tendencia por el índice estacional. Hay uno así como ven el pronóstico para cada uno de los trimestres. Hay que tener mucho cuidado como dice la nota los modelos basados en datos mensuales porque aquí vas a tener que usar un teléfono móvil de dos semestres y luego calcular los índices estacionales de los doce meses respectivos. Muchas veces también al margen de los patrones de tendencia estacionales pueden presentarse los patrones cíclicos donde también es muy útil el modelo multiplicativo de la ecuación a la cual como ven ustedes solo se agrega el término cíclico en el periodo que hay que recalcar que el componente cíclico y el estacional siempre se expresan como un porcentaje de la tendencia. Y ahorita vamos a ver el método de Winters o descomposición de serie de tiempo en militar. Bien. Vamos a hacer la descomposición y desestacionalización del ejercicio DASC. Bien. 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 proceder a calcular y podemos descomponer la variable son 20 la longitud estacional como ven son trimestres entonces en un año 4 nosotros podemos usar el modelo multiplicativo o el adictivo el componente del modelo como ven establece la tendencia más de estacionalidad eso voy a dejar marcado y voy a generar los tonos cuántos quiero pronosticar solo necesito para el siguiente año el año 5 inicial desde el origen es decir lo que yo necesito pronosticar en este caso son solo son pronósticos para el año 5 es decir el trimestre 17 18 19 20 entonces mi origen para los pronósticos va a ser 16 es decir mi nuevo ser quiere decir esto que como yo tengo aquí 16 datos es decir se va a pronosticar desde el número 17 que es el resultado ya como siempre podemos emocionar la tendencia en el dato documento de esta semana datos ajustados del estilo y eso es el pronóstico que es importante tabla de resumen y resultados calculamos como ven se realizan varias gráficas complementarias que van a usar en gráfica y estos son los datos originales es decir este es el patrón de la serie de tiempo original claramente se ve que hay tendencia pero a su vez hay estacionalidad generalmente el primer trimestre el segundo trimestre es el más bajo en ventas y el cuarto es el más grande y aparte que van subiendo los datos los datos con tendencia invertida fíjense aquí está el índice desestacionalizado fíjense si realmente la tendencia permanece los datos aquí están con la eliminación de la tendencia y el ajuste estacional que sería ya lo final veamos entonces los resultados los datos